y la soledad cada vez más triste y más oscura yo viví y a esa edad todos preguntaban los motivos yo solía siempre decir yo no nací para amar nadie nació para mí tan solo fui un loco soñador no más yo no nací para amar nadie nació para mí mis sueños nunca se volvieron realidad qué tragedia buenas tardes amigas y amigos de contacto emocional fíjense que quise empezar con esta canción del gran filósofo de ciudad juárez chihuahua alberto aguilera baladez mejor conocido en el mundo de la farándula como juan gabriel porque precisamente son este tipo de letras las que tal vez nos dan nos brindan una idea muy distorsionada sobre lo que significa sobre lo que es la empresa del amor el negocio del amor la actividad de amar fíjense que dije actividad empresa negocio arte porque es tan difícil amar porque es tan difícil amar es el título del programa del día de hoy y bueno es difícil amar porque primeramente no sabemos mucho sobre el amor y pensamos que como diría juan gabriel yo no nací para amar como si fuera una cuestión genética una cuestión de no sé si de color de cabello color de ojos no y realmente vamos a entender que el amor es una actividad es un arte como diría eric from es algo que precisa un esfuerzo por parte de quien se quiere quiere precisamente involucrarse en un tema de amor voy a iniciar bueno vamos lo que vamos a hacer el día de hoy es reflexionar sobre algunas postulados frases mayormente de eric from que buenas frases tomadas del libro el arte de amar que al que me voy a hacer referencia ahorita eric from para mí es uno de los marcos de referencia en mi práctica profesional este es un clásico este de todos los tiempos en la psicología el libro el arte de amar es un libro que tendrá unos 50 años más o menos de antigüedad que sigue siendo vigente en algunas cosas en otras pues ya ha sido bastante superado pero muchas de los postulados que iremos viendo el día de hoy pues tienen tienen mucha vigencia pero antes de entrar con from quiero leerles aquí en la lámina número 2 un una idea de uno otro de los grandes psicólogos psicoterapeutas a nivel internacional irving de yalom uno también de mis marcos de referencia que dice lo siguiente dice para poder tener una relación con otra persona uno debe primeramente tener una relación consigo mismo si no somos capaces de abrazar nuestra propia soledad utilizaremos al otro como escudo contra nuestra soledad sólo cuando es posible vivir como el águila sin público se puede amar a otra persona sólo entonces puede importarle a uno que la otra persona crezca por consiguiente si uno no puede renunciar a un matrimonio a una relación esa relación o ese matrimonio está perdido fíjense partimos de la idea precisamente de esto no no haciendo un lado lo que dice juan gabriel de que yo no nací para amar y nadie nació para mí primeramente pues tendré que ver si soy capaz de amarme de quererme a mí mismo amar implica pues amar a un ser humano yo soy un ser humano pues tendré que tener también la capacidad primeramente de amarme a mí mismo de saberme conducir en soledad de no desesperar como diría víctor hugo cuando está esa soledad que precisamente puede ser también un espacio de crecimiento de aprendizaje de reflexión y bueno me parecía importante mencionar esta hermosa reflexión de irving de yalom y ya entrando con el tema del arte de amar vamos a empezar reflexionando sobre lo que dice eric from dice es el amor un arte en tal caso requiere conocimiento requiere esfuerzo o es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión del azar algo con lo que uno se tropieza así nomás sin tener suerte voy a pagar el teléfono porque está dando lata este algo con lo que uno tropieza así sin tener suerte y realmente eric from lo plantea una manera magistral el amor es un arte el amor requiere esfuerzo el amor requiere dedicación requiere compromiso y sobre todo requiere precisamente práctica requiere que aprendamos a amar porque no es fácil no es fácil amar primer paso dice eric from de lámina número 4 es tomar conciencia de que el amor es un arte así como la vida es un arte si queremos aprender a amar debemos de proceder de la misma manera que debemos de proceder si queremos aprender cualquier otro arte como la música como la pintura la carpintería o la medicina o la ingeniería vamos a imaginarnos que el amor no sé moises que te late es fuera como el fútbol el te late el fútbol te gusta el fútbol le vas a ganar y de los equipos de la liga mx américa para aventarte con el café hirviendo américa bueno mi amor es azul entonces bueno si una persona quiere aprender a jugar fútbol pues bueno no únicamente se trata de patear un balón así nomás porque si habría que aprender pues las reglas que el balón no se puede tocar con la mano menos que sea el portero que de aquí para allá se patea de acá para que viene el contrario de que fuera de lugar que el tiro de esquina que el saque de banda el saque de meta el penal etcétera una serie de reglas que son importantes por eso hay un árbitro para que haga cumplir las reglas también hay que aprender la técnica como dominar el balón como driblar como disparar como chutar como controlar la pelota sí pero también se requiere práctica se requiere también estar en el campo de juego practicar horas y horas y horas y horas también se requiere tener condición físico atlética y el gimnasio desarrollo del músculo y son una serie de factores se requiere también una buena alimentación por supuesto imagínense un panzón así como yo corriendo durante 90 minutos tú también tú juegas fútbol moisés y así corres con la panzota corriendo por 90 minutos pues sería catastrófico no pobre rodillas ahí van a quedar entonces requiere precisa el amor precisamente desarrollar una serie de habilidades porque si no entonces qué pasa pues nos va como nos va vamos a ir viendo varias reflexiones que van a ayudar a entender precisamente por qué fracasamos o por qué es tan difícil amar y dice eric from dice en la lámina 5 prácticamente no existe otra actividad o empresa que se inicie con tantas esperanzas y expectativas y que no obstante fracase tan a menudo como el amor imagínate que dices voy a poner un negocio una empresa no sé una tienda de ropa y nada más tienes ahí la idea y vas y de repente rentas un local te acabas todo el dinero pero resulta que no tienes un plan de negocios no tienes capital no tienes personal no tienes nada y fracasas lo mismo pasa en el amor pasa que de repente empezamos una empresa amorosa y precisamente no hemos aprendido no hemos desarrollado esa habilidad esa virtud ese ese arte pues que diría eric from que es el famoso arte de amar y los elementos de acuerdo a lo que dice eric from para poder desarrollar esta habilidad pues son primeramente el conocimiento el conocimiento es decir prepararnos leer reflexionar del hogar ir a terapia aprender lo que tengamos que aprender sobre el amor tener el conocimiento lo segundo es la práctica así como en el fútbol porque yo no puedo aprender fútbol de libro y nada más es decir que soy futbolista porque leo libros de fútbol necesito ir a jugar al campo de juego al campo de al césped pues al estadio así también el amor para amar pues hay que practicar el arte de amar y sobre todo requiere esfuerzo requiere esfuerzo porque no es fácil amar no es fácil requiere esfuerzo que a veces tiene que ver con renuncias con sacrificios y con más cosas que vamos a ir viendo poco a poquito dentro de las cuales primeramente se encuentran aquí las que están en la lámina número 6 primeramente hace rato dijimos el saber vivir en soledad la soledad si no hemos aprendido a vivir en soledad si no sabemos manejar esa soledad va a ser muy complicado porque alguna otra forma estamos pretendiendo que sea la otra persona a la que venga a llenar ese hueco ese vacío ese espacio pues bueno que de alguna manera duele al ser humano le duele desde que nace le duele la soledad el niño cuando nace que es lo que hace primeramente llorar si buscar a su madre para qué para sentir el cobijo para sentirse amado para sentirse protegido a los seres humanos nos duele nos cuesta mucho trabajo manejar la soledad aprender a manejar la soledad es una cuestión muy muy importante para poder relacionarnos adecuadamente con otra persona los vacíos que bueno no tendría yo que esperar como diría irving yalom esperar a que la persona a la que voy a amar sea una persona que venga a darme lo que yo necesito más bien yo soy el que voy a dar sí y a cambio por supuesto voy a recibir la cuestión también que hay que aprender a manejar es la cuestión de la simbiosis el famoso complejo timbiriche que digo yo por el síndrome de timbiriche el de tú y yo somos uno mismo o le agregarían tú y yo somos uno mismo pues no resulta que de acuerdo que dice eric from el amor pues es esta paradoja de ser uno sin dejar de ser dos y el tema también de dar el amor primeramente es una cuestión que tiene que ver con el dar con el dar con el dar con el dar por supuesto claro es importante recibir tiene que ver reciprocidad no podríamos esperar una relación afectiva amorosa sin reciprocidad pero primeramente es necesario saber que uno tiene que dar porque porque el dar nos enriquece solamente el rico el que tiene que dar puede dar algo el que no tiene nada no tiene nada que dar pero si damos somos ricos porque dar diría eric from es una dicha exquisita el amor dice eric from no es esencialmente una relación con una persona específica más bien dice eric from el amor es una actitud una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como totalidad no con el objeto amoroso esto me parece bien importante porque precisamente estamos hablando de que amar para yo relacionarme saludablemente con una persona necesito saber amar y no todos sabemos amar no es como dijo juan gabriel que yo no nací para amar más bien es yo no he aprendido a amar y amar es un arte como arte se tiene que aprender si a mí en este momento me dicen oye jorge te contrato para que pintes un mural muy bonito aquí en una pared de una biblioteca seguramente va a ser catastrófico porque no sé pintar pero puedo aprender puedo aprender me va a llevar tiempo obviamente pues si yo quiero que me vaya bien en el amor tendría que prepararme todos los días todos los días todos los días así como el pintor diario practica primeramente está dibujando haciendo bocetos pintando y haciendo cosas cosas al día que llega el punto en que tiene que ser ese mural por supuesto entonces tendrá la capacidad la habilidad de pintar haciendo el amor todos los días tengas o no tengas una relación todos los días tenemos que aprender a amar para la mayoría de la gente dice eric from el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado y no en amar no en la propia capacidad de amar que es lo que acaba precisamente de decir y en realidad lo que a mucha gente piensa que es el amor o piensa que es una característica para poder amar es que uno tiene que ser guapo tiene que ser tener esa mezcla de popularidad de sex appeal así lo dice eric from cuando realmente pues bueno si son cosas que llaman la atención por supuesto pero no es lo esencial porque si no estaríamos cayendo en un tipo de amor mercantilista un tipo de amor vacío en donde únicamente busco un cascarón y no busco en sí la esencia de la persona que primeramente es la mía con la de otro ser humano también obviamente eric from se refiere a la envidia a los celos la ambición a este tipo de emociones que a veces son pues de alguna manera este displacenteras pero dice eric from que este que el amor no es propiamente una emoción y un sentimiento el amor es algo que solamente puede realizarse en libertad y más y jamás jamás como resultado de una compulsión o de una emoción así pues ya hay para ir cerrando quiero rematar diciendo lo que ya dije en contraste con la unión simbiótica el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad y la propia individualidad esto quiere decir como diría eric from la gran paradoja del amor es ser uno mismo sin dejar de ser dos ser uno mismo sin dejar de ser dos así pues entonces creo que con estas reflexiones de eric from nos podemos quedar un poco tal vez reflexivos valga la redundancia para precisamente saber que si en este momento nos ha ido mal en el amor o queremos que nos vaya bien en el amor tenemos que aprender el arte de amar precisamente hablando de eric from este en otro libro que no es el arte de amar sino uno que se llama el amor a la vida hace referencia a quienes son los psicólogos y dice por supuesto los psicólogos son aquellos que tienen el título de psicología pero también están los otros psicólogos donde todos somos psicólogos es decir desde el momento en que es un tema de interés para todos pues todos terminamos siendo psicólogos así que querida y querida amiga Ana Castillo qué gusto primera vez en este espacio hola me siento en casa igual y sintiéndose en casa es cuando nos surgen de pronto a ciertas horas aquellos pensamientos con los que de alguna manera resolvemos el mundo es cuando decimos nos sentamos y componemos la vida y demás llegamos a conclusiones tan especiales que van definiendo de alguna manera nuestro camino a tomar en este tema tan interesante y también escabroso como es el amor fíjate que esta mesa decíamos hace rato se parece a esa mesa donde pasamos largas horas platicando componiendo el mundo y precisamente hoy vamos a hablar Ana sobre la dificultad o lo difícil que es relacionarse y verlo no únicamente desde la parte teórica psicológica sino de verlo desde desde la parte vivencial realmente que tú yo y todos los que nos ven aquí por ya sea por canal 66 o por youtube o por facebook experimentamos ese arte esa dificultad que tenemos a veces para relacionarnos Ana Castillo entonces yo te preguntaré a ti como persona persona que soy yo que eres tú para ti cómo es que es difícil relacionarte cómo es que es difícil amar a otra persona es que partimos de el principio fundamental de acuerdo a nuestro ser y a nuestra esencia que es a veces distorsionar la verdadera intención sabes podemos experimentar de pronto a lo mejor mucha intensidad a lo mejor mucho conectarnos con otra persona pero no lo materializamos en la manera real es decir en la forma en la que expresamos y nosotros mismos asimilamos la claridad de lo que queremos eso nos va generando precisamente el camino a seguir con la otra persona o si bien es cierto atraer a la otra persona al proyecto nuestro al proyecto propio ya sea no sé cómo puede ser hasta una relación casual un encuentro casual o puede ser un proyecto de vida o puede ser un intento de noviazgo de vamos conociéndonos ya desde el momento en que estableces querer conocer a alguien querer vincularte con alguien emocionalmente el elemento primordial sigue siendo esa la claridad la intención real el alcance que está en ti también y por supuesto lo que tienes para ofrecer en qué momento de la vida estás pasando realmente estás listo para vivir esa transición para iniciar una una relación que que vaya en evolución a lo mejor algo que resulte un proyecto de vida conjunto fíjate justo que dices claridad claridad y el darse el tiempo de conocer precisamente yo creo que y lo dice eric from también o que en algún momento después de que pasa esta fase de enamoramiento donde si mucha intensidad si mucha pasión si mucho tal vez enamorarte mucho del cascarón tal vez de la parte exterior luego viene el tedio el aburrimiento después de algunos meses o un año viene realmente enfrentarte a la persona tal como es y tú tal cual como eres donde realmente desnudamos el alma y ahí estás tú con tus cualidades sus defectos con tus miserias con tus virtudes con todo ese paquete completo que al final de cuentas pues bueno por eso tal vez es difícil porque cómo sobrellevar todo eso no como 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 realmente poder con todo eso y tú lo dices no proyecto proyecto de vida negociación y claridad sobre todo claridad para saber exactamente qué es lo que estamos buscando cada uno de nosotros en la medida que lo plasmas con esa claridad y sobre todo cobijado con honestidad es decir hazle saber te sorprenderías de los resultados que puedes tener igual a veces recurrimos al maquillaje de la verdad que no deriva más que otra cosa en ser un tipo de engaño a veces hacia nosotros mismos la mente nos puede jugar rudo si tenemos ese si estamos en ese punto en el que volteamos y decimos a ver jorge realmente tenemos tantos puntos de identificación yo me siento lista para iniciar algo tú cómo estás tú en qué punto estás es decir yo estoy externando mi sentir no mi necesidad eso es un punto básico también es mi sentir respecto a querer a tener esa disposición ahí es lo que te va marcando la línea creo yo y es tan sencillo que nos facilita mucho más todo ese proceso que estar como dicen vulgarmente no batallando en en fabricar cosas o en fabricar supuestos que no existen fíjate cuando te refieres al tema de la honestidad me quedo pensando una cosa no si realmente cuando un hombre mujer de repente va brincando de relación en relación en relación es cierto si hay un tema de deshonestidad no pero también hay un tema que tiene que ver con incapacidad y lo decía eric from cuando realmente el amor o este más bien esa sensación de enamoramiento como una sensación tan intensa que de alguna manera es como una droga una droga que viene a aliviar ese dolor este tan terrible y tan profundo que ofrece la soledad la soledad cuando no se va a manejar la duele muchísimo el miedo al abandono el miedo a estar solo esas heridas tan profundas que busco precisamente sanarlas a partir de un consumo rápido mercantilista de órale 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 y realmente cuando pase el efecto de esa droga cuando pase el efecto del enamoramiento te das cuenta pues que el envase este a lo mejor no te gustaba tanto y dice ya no quiero y quiero lo mismo que tenía entonces la sensación de intensidad y entonces qué pasa que volvemos a lo mismo soy o somos incapaces de sostener una relación de amor maduro como bien dices nos vamos por el bálsamo el bálsamo mágico que adormece nada más adormece suaviza y va a decir apentonta de aquí me lo regresé y eso es la verdad o sea dices ah bueno queda aquí medio terzo se tapa la heridita y como quiera vivo con eso no un ratito o como diría un amigo enamoramiento 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 provisionalmente no más señores recursos provisionales salen así al vapor cuando le ponemos como dicen puedes ponerle mucha intensidad y poca intención y ahí es donde el equilibrio si nos anda dañando bastante nos alejamos más del camino en la medida que lo tenemos de frente lo afrontamos como tal y lo externamos de la mejor manera sin que parezca una petición simplemente es la condición en la que nosotros estamos o es la condición en la que estamos ofreciendo algo esa parte sin duda deja de ser ese bálsamo que nada más te tapa la herida eso puede ser finalmente el remedio el remedio a ese padecimiento el remedio al padecimiento mira ahorita me quedé pensando en algo en que y lo dije hace rato este en el amor implica dar y dar mucho ser muy generoso en esta parte del dar porque quien solamente quien es rico en amor tiene esa capacidad de dar y dar y seguir dando y el amor y el dar también te enriquece no es un placer este bastante bastante importante pero también es cierto que mucha gente le cuesta dar tiene miedo a dar porque dice es que si doy me van a lastimar claro que existe el riesgo no claro que por supuesto existe el riesgo pero también es mejor yo creo correr el riesgo darte un de vez en cuando un golpecillo saber realmente que exactamente ya sabes a dónde no quería llegar en ese punto es cuando más se valora la intensidad de la que hablamos tanto ahí sí se valora la intensidad porque es en esa medida que lo sientes que lo vibras que te estremece que si es parte del truco del enamoramiento no coloque como los días de prueba y que te enamoras de la crema y pues la adoptas aquí hablamos de un estilo de una forma de vida de un proyecto de vida con alguien o de una relación que puede implicar a largo plazo no y si es importante eso verlo verlo como es tan magnífico como puede ser esa intensidad que igual y te lleva como siempre decimos te lleva al más hondo infierno o al más alto y estrellado cielo pero como es parte también del goce de vida por supuesto y entender también que una relación madura de amor o no no va a ser siempre igual es un el amor es cambiante porque luego te encuentras a personas que llegan a las 5 años de relación 10 años de relación y dicen es que ya no es como antes por supuesto que nadie es como antes por supuesto que todo va cambiando y aquí pues precisamente el arte de amar implica también precisamente tener la capacidad de renovar esa relación todos los días de renovarte y que el otro también se renueve la gran paradoja del amor como decía ser uno sin dejar de ser 12 de momento que cada uno deja de atenderse a sí mismo deja de también atender la relación pues por supuesto que la relación tendrá que fracturarse finalmente depende de qué cimientos utilizaste para construir esa relación es la diferencia entre esto cambió a esto evolucionó y aplica inclusive para todo tipo de relaciones evolución evolución que implica precisamente si un cambio pero también un desarrollo un crecimiento como persona un realmente ir siendo cada día cada momento pues obviamente mejor como persona tener más recursos fortalecer fortalecer fortalecerte madurar realmente no esperar que el otro venga llenar esos vacíos que el otro venga realmente a suplir esas carencias que siempre tendremos sino que realmente entre los dos construyamos de manera mutua un proyecto de vida iniciamos bien entonces con los cimientos claridad es lo primero vamos bien de ahí se deriva lo demás que es lo demás reciprocidad finalmente es la red no es otra cosa más que la retribución algo que nosotros damos por más que digamos hablamos a veces de de cómo el amor puede ser incondicional sí pero también eso se convierte en una falacia porque cuando no recibes cuando o sientes que no estás recibiendo eso también va resquebrajando va resquebrajando ese sentimiento que que tenías por alguien o que en la medida que va sintiendo que solamente tú estás robusteciendo eso y por otro lado a lo mejor no ves esa respuesta no ves ese interés creo que es muy importante también ese punto el de el de sentarse y establecer esa reciprocidad que se supone que viene intrínseco al amor no tú me amas yo te amo pero también sabemos que a la hora de la práctica no se da y si no lo establecemos tampoco entendamos o sea entendamos que tampoco el otro es adivino tampoco el otro va a descubrir cuál qué es lo que en ese momento requerimos de él en este como compañero como copiloto de vida siendo claros también reciprocidad me quedé pensando en algo que decía Eric Fromm otra que decías del dar amor y recibir amor el niño cuando nace obviamente recibe el amor de su madre de manera incondicional dijiste amor incondicional y no tiene que hacer absolutamente nada para recibir ese amor pero el amor de pareja el amor maduro es un amor totalmente diferente es un amor que implica reciprocidad implica dar implica recibir implica esfuerzo como diría Eric Fromm implica claridad implica un montonal de cosas implica evolución porque sabemos que como todas las cosas van a ir cambiando a lo largo del tiempo y pues puede pasar exactamente lo mismo lo que a veces lo que pasa con la ropa tal vez pues creciste ya no te queda el pantalón o subiste de peso y ya no te queda o hiciste músculo y ya no te queda ¿sí? o pasó de moda y ya no funciona ve tú a saber o lo usaste en una etapa de tu vida que preferirías borrar tal vez eso puede ser también mi querida Ana una reflexión final nos queda un minuto ok reflexión final alejémonos un poquito de los temores pero también pero también seamos más certeros más certeros al expresar lo que realmente queremos eso te abre finalmente el camino el camino adecuado hacia vincularte fuertemente con alguien más muy bien yo cerraría diciendo que amigas y amigos que el amor es un arte como diría Eric Fromm así lo dice claramente no y como arte es importante prepararse dedicarle tiempo hacer esfuerzo aprender comprometerse y saber que no es una empresa fácil pero sí por supuesto una empresa que vale la pena tú decides la calidad de artista que quieres ser en el arte de amar mejor imposible mi querida Ana muchas gracias amigas y amigos pues hemos llegado al final de este espacio te recuerdo mis datos de contacto al correo electrónico que es jorge arroba contacto emocional punto net teléfono del consultorio el 552 52 00 celular para whatsapp si cita 686 221 86 23 en facebook estoy como psicólogo jorge castaña de gustamante o también la página de contacto emocional y por supuesto también el canal de youtube si estás viendo por youtube ahí pícale donde es moises se me olvida ahí abajo abajo se le pica suscribirse y luego le picas también recibir notificaciones para que obviamente seas al pendiente de todos los programas noticias de información que transmitimos aquí por ese espacio también en canal 66 nos vemos la próxima semana esto fue contacto emocional y y Gracias por ver el video.